Hola, bienvenido a otra cápsula de corcho y botella con supermercados de tono donde mejor se compra y este servidor Roberto Bredecilla. Hoy vamos a estar trabajando dos coctelitos con la familia de Johnny Walker. El primero se va a llamar pasión en Escocia, le vamos a añadir en un vaso alto, le vamos a añadir una onza y media de Johnny Walker Black Label, vamos a añadirle media onza de licor de anís, vamos a rellenar de hielo y vamos a añadirle 4 onzas de jugo de parcha, lo vamos a remover para mezclar todos los ingredientes y para decorarlo vamos a poner una ramita de hierbabuena de menta, vamos a dar unos golpecitos y lo vamos a poner al borde, ahí tenemos el contraste de colores, aromas, vamos a ver que tal, pues es muy rico. Está muy bueno la mezcla de aromas y de sabores. Vamos a pasar a hacer un coctelito que se llama Rob Ray, un coctel clásico, es una variación del Manhattan, pero en esta ocasión vamos a utilizar el Johnny Walker Green Label, le vamos a añadir dos onzas de Green Label, le vamos a añadir media onza de vermouth, robo, vermouth dulce, que este es un toque mío, un dash de orange bitter, amargo de naranja y le vamos a añadir dos dash de angostura, lo vamos a rellenar con hielo, lo vamos a remover, le colamos la copa coupé, una copa costera, una copa ancha, y para decorarlo, añadirle una cheddar, tenemos nuestro Rob Roy, vamos a ver que tal. Esto ha sido todo por hoy, recuerden que todos estos ingredientes y muchos más los pueden encontrar en el supermercado de fomos favoritos, nos vemos en la próxima, hasta luego, chao. Chau. 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 ¡Gracias!